Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspician este programa. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar Ediciones Botella al Mar. Más de 65 años editando poesía argentina. Dr. Luis Agote, 2280, séptimo piso, Buenos Aires. Telefax, 4803-8246. Ediciones Botella al Mar, arroba yahoo.com.ar Facebook, Ediciones Botella al Mar. Espacio I, lugar cultural. Directora, licenciada Cristina García Oliver. Mansilla, 2982, planta baja, Buenos Aires. Telefax, 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio ILC, arroba yahoo.com.ar www.espacioi.com.ar Galería Arenales, Arenales 1925. Teléfono 4813-5550. Lunes a viernes, de 16 a 20 horas. www.galeriaarenales.com.ar Galeriaarenales, arroba gmail.com. Facebook e Instagram. Espacios para exposiciones de artistas y profesores que organizen talleres, seminarios, clases, charlas, conferencias, workshops. Instituto IADES. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También, cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Pinturería artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario. Artesanías y hobbies. Sarmiento 1185. Teléfono 4382-4305. 8189. Facebook. Instagram. Artística Villalba. Arroba. Wallsinectis.com.ar Surbarán. Desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658. Y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Informamos que el Instituto Iades de Montevideo 467 posee nivel secundario en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 62 años avalan la trayectoria de más de 19.000 egresados. Lo reiteramos. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi. Desde 1999. Difundiendo las artes visuales. La obra maestra es una variedad de milagro. Víctor Hugo. Y así comienza el milagro del encuentro de Pinceladas y otros condimentos con todos ustedes y el arte, gracias a Radio Conexión Abierta. Desean contactarnos el WhatsApp 11-5511-4370 o Stella Sidi en Facebook y arroba Pinceladas Cult en Twitter. El teléfono 4300-9470. Como siempre, un gran cariño para todos. Laura Fensilber hable el programa con su grajea sobre la exposición Contraste Simultáneo en Fundación OSDE. Suipacha 658. Libre y gratuito. El otro día estuvimos con Laura Fensilber viendo una muestra más que interesante en la Fundación OSDE. Y las dos quedamos realmente impactadas, ¿no es cierto, Laura? Es cierto, como todo lo que hace la Fundación OSDE de primerísimo nivel. En este caso se trata que el Fondo Nacional de las Artes celebra su 60 aniversario. Y desde 1958, a partir de donaciones y adquisiciones, ha nutrido un valioso patrimonio de alrededor de 500 obras, entre pinturas, nuevos medios, esculturas, dibujos, grabados, objetos. Una selección de estas obras, en cruce con una parte de la colección OSDE, una institución pública y otra privada, asumen el compromiso en la difusión de sus valiosas colecciones, las de OSDE mayormente volcada al arte contemporáneo. Es como un entrecruzamiento, ¿no? Exactamente. Y hay diversos núcleos conceptuales, entre ellos, reflejos de la denuncia, imaginarios utópicos, artificios, la fábrica, retratos y documentación de lo natural. Está integrada por obras de artistas modernos y contemporáneos. Claro, eso es lo que lo hace atractivo. Exactamente. Y en cada núcleo se exhiben obras de diferentes generaciones. Lo que hay que destacar es cómo está mostrada, cómo está montada la muestra, de manera absolutamente no convencional. Y cómo la modernidad y lo contemporáneo conviven de manera armónica, lo que permite una lectura que le para sorpresas, como por ejemplo encontrar un Torres García cerca de Eisenberg, por su base de ejemplo. Muy importante es la reafirmación del alto nivel de los artistas argentinos que integran ambas colecciones. También volver a ver obras que solo se vieron esporádicamente, con motivo de premios, etc. Recorrer los distintos núcleos es también comprobar la vigencia de muchas obras. Por ejemplo, Graciela Sacco, que es una artista contemporánea que ha fallecido recientemente. Pero obras realmente emocionantes. Artistas que no se ven frecuentemente, como Carlos Filomía, muy comprometido con los derechos humanos. Las obras de Diana Doe, obras históricas como el retrato de Arturo Dresco por Fernando Fader. Claro, si no me permitís, una de las premisas justamente de la fundación es sacar a la luz obras que por ahí están un poco olvidadas. Exactamente, porque por ejemplo esta obra de Arturo Dresco por Fernando Fader es una obra que prácticamente no se conoce, o por lo menos no es tan conocida. Después hay una acuarela que es una joya pequeñísima de Petoruti, sobre pastel de 1967. Por ejemplo, también un maestro del retrato femenino como Próspero López Guchardo. Importante fotografía contemporánea y también nombres históricos como Ángel de la Vale. Así lo que dice acá. Es el profesionalismo demostrado. En primer lugar, respeto por nombres tan emblemáticos. Porque hay esa cierta tendencia a olvidar muchas cosas. Adrede. Después, enfatizar el lugar que ocupa el arte argentino dentro del panorama artístico. Eso es fundamental. Y sobre todo, aunar esto para que todo conviva y no estemos con las diferencias entre edades o fechas. Exactamente. Es un núcleo muy inteligente, muy especial la muestra, que también se acompaña por otras cosas en salita y en vidrieras que nos vamos a ocupar la semana que viene. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, hoy nuestro espacio colmado de visitas y comentarios. La escultora María Andrea Anzorena, la pintora Marisa Rossi, bueno, acá el único, Gustavo López, director de la colección Mose. Y les cuento que la colección Mose tiene como objetivo fundamental preservar, mostrar y contar el arte boquense. Bueno, empezamos con María Andrea. La escultora cuya obra pueden ver acá es una obra hermosa y de ese tipo va a estar expuesto en la caja de cristal. Voy a estar del 6 de diciembre hasta el 31 de enero del año que viene. Sí. Y justamente esta obra es una serie que hice, como un homenaje a Brancuzzi, ¿no? Que hizo sus famosas cabecitas con distintos mármoles, acero, bronce y yo hice en madera. Este es un bronce patinado, bronce pulido de espejo y en mármol de Carrara. Y él decía que es muy cierto, ¿no? La emoción que causa la obra cuando uno ve distintos materiales. Sí, es cierto. Que es diferente en cada persona. Y para mí también fue distintas emociones cuando trabajaba cada obra. Vos sabés que yo tuve este año la suerte de ver a Brancuzzi en Nueva York. No, una maravilla. La obra es maravillosa. Bueno, así que vas a estar en la caja de cristal, expuesta en la caja, en las vitrinas. Llevaré mármoles, bronces, terracotas patinadas, madera también. Así que... Y junto a... Mario Agatielo. Vamos a estar juntos allí. Que estuvo la semana pasada. Yo creo que van a dialogar muy bien las obras. Sí, creo que sí. Sí. Les vamos a contar a los oyentes, y más o menos están viendo, que vos siempre trabajás, digamos, contemporáneamente, pero con una base clásica y muy relacionada con el cuerpo humano y sobre todo con la mujer, ¿no? Sí. Es que es lo que uno conoce. Sí, es lo que más uno conoce. Claro. Es cierto. Bueno, tengo la influencia de mi maestro Antonio Pugía. Claro. Que eso me marcó bastante, ¿no? Pero influencia, este... Sí, hasta ahí porque no... Hasta ahí porque no, nada que ver, ¿eh? Lo cual está muy bien eso. Hice una búsqueda de la síntesis dentro de la figuración y, bueno, uno nunca sabe a dónde va a llegar, ¿no? No, desde luego. Lo que quería decir es que en este caso son más bien imágenes más estáticas, pero tenés muchas que tienen mucho movimiento en el espacio. Sí, sí, eso sí, trato de buscarles que tengan movimiento, ya los materiales son bastante duros, como los mármoles y los bronces, entonces el movimiento es lo que más me interesa y la sensualidad, ¿no? Cuando lo hago. Desde ya. ¿En qué está hecha esta pieza? Esta es una fundición a la acera perdida en bronce. Ah. Y patinada. Después hay otro bronce, una madera de fresno y mármol de carrera. Qué lindo el fresno. Es lindo para trabajar. Es preciosa, ¿no? Es muy lindo. Claro, es mucho más sensual en la madera para trabajar. Sí, a mí es el último material que trabajé. Sí. Pero es como que me costó, porque claro, con el mármol voy y vengo por donde quiero. Miren vos. En cambio a la madera, tenés que seguirle la veta. La veta. Es como que se hace medio complicado. Vamos a contar a los oyentes que todavía están exponiendo Arturo Álvarez Lomba y Silvana Kioza en la caja de cristal de Banco Ciudad hasta el fin de mes. Florida 302. Bueno, justamente un cierre de la muestra el 28 a las 18 horas. Así que aquellos que no fueron a la inauguración pueden ir al cierre. Recuerdos que tienen la tienda online, exhibiciones en Esmeralda 660, planta baja y comprando los días jueves, tienen el descuento del 20% con tarjeta de Banco Ciudad. Seis cuotas fijas o 50 cuotas. Espero que todavía siga. Bueno, vamos acá con Marisa Rossi que no trajo obra para mostrar, pero que ella ahora es de la casa. Gracias. Y bueno, aparte de tu obra que estás haciendo abstracta y geométrica, siempre hacemos hincapié que sos coleccionista, ¿no? Sí, tengo una pequeña colección, digamos, soy pequeña coleccionista y sí, por supuesto, estas obras, bueno, ya lo he dicho en otras oportunidades y puedo pasar el chivito. Pero por supuesto, además se supone que hay más gente que está escuchando. Seguramente que sí, el lugar, que es mi lugar en el mundo, como yo lo digo, es en Pasaje Sargento Cabral, 881, planta baja. Y ahí tengo, bueno, mi atelier y mi pequeña colección de obras de arte que, bueno, que para mí son una compañía. Tengo una pregunta, ¿vos alguna vez vendés obra para comprar otra? No, en esa instancia aún no estoy. Supongo que, quizás, no sé, a futuro puede ser, pero en el momento es como que uno se encariña con esas obras y la colección la tengo solo como para tener en la galería. Y también, porque... Por supuesto, para aquel que quiera ver esta obra, ¿no es cierto? Bueno, pero tenés unos planes muy lindos, ¿no? Tengo planes muy lindos porque estoy incursionando en algo totalmente distinto de lo que venía pintando. Vos sabés, Estela, que yo, digamos, me inicié en la parte de la figuración, en lo figurativo, en pintura figurativa. Y actualmente estoy incursionando o buceando en algo distinto, como es la geometría. Sí. Y un poco el constructivismo. Yo siempre digo las palabras con respeto pensando en los grandes maestros... No, bueno, pero son tendencias que todavía se siguen, ¿no? Exactamente. Nombraste hace un momento a Torres García y para mí es mi inspiración en lo que tiene que ver con el constructivismo. Claro. Y, bueno, estas obras geométricas las voy a presentar el año próximo, si me permitís también decirlo, en el Centro Cultural Borges. Se fueron seleccionadas tres obras para presentarlas en el Festival de Arte que se hace todos los años. Mirá. Mirá, exactamente, Festival de Arte en el Centro Cultural Borges. ¿Y vos vas sola o en alguna galería? No, no, sola. Como artista, digamos, individual, pero compartimos el espacio y el pavillón del Centro Cultural con otras colegas, con otras artistas que van a presentar también su obra. Pero estoy especialmente entusiasmada. Me imagino. Con estas obras que estoy haciendo actualmente. ¿Vamos a nombrar La Canchita? Dale. Dale. La Canchita, que, bueno, es un espacio que se dicta también en el pasaje Sargento Cabral, para llamarlo Espacio de Arte, a cargo de la licenciada Manuela Méndez, donde se da iniciación actoral. Hablando de artes, artes visuales, artes dramáticos y, bueno, un espacio que se presta también para esta actividad. Sí, ella es muy idónea en la materia porque seduce, ¿eh? Cuando habla. Sí, 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 bueno, yo no puedo ser muy objetiva porque es familiar, pero... Pero no importa, pero sí. Manuela Méndez, sí. Está haciendo una obra de teatro en este momento. No, no, me va a matar, pero no me acuerdo la dirección exacta del teatro independiente. Bueno, vamos a sacar el tema. ¿Cómo se llama el teatro? Este, no, no, nombre del teatro no. Ah, no se puede. No, 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 no se puede. Bueno. Este, así que está haciendo una... No, no se puede, no, no lo recuerdo en este momento. Claro, claro, claro. Este, pero están haciendo una obra de teatro, este, con Iván Borchner, este, Los días de la fragilidad, se llama, escrita por Fabián Díaz. Qué bueno. Y está teniendo muy buenas críticas, incluso en el diario La Nación, bueno, la verdad que es a pulmón, pero... Llega, llega, y con la polenta que tiene... Llega, llega, las obras del teatro independiente. Bueno, y ahora vamos a hablar, justamente vos hablabas de una colección. Bueno, primero cuento que Patricia Rossi está escuchando Pinceladas y te mando muchísimos cariños, porque ahora no es escuchando, es viendo. Freddy Suárez Gutiérrez, un coleccionista, le interesa la mesa de encuentros. Bueno, me alegro. Jesús González y Patricia Rossi, sí, esperan las novedades del cine de Ana Corbellini. Bueno, muy bien. Bueno, acá tenemos un coleccionista muy importante, un ferviente admirador de la obra de La Boca. Así es. Bueno, contanos un poco. Bueno, primeramente gracias por la invitación, Estela. No, por favor. Mi nombre es Gustavo López, yo tengo una pequeña colección, llamada Colección Mose. Bueno. Que está dedicada a mostrar y a contar y a preservar el arte boquense. Es una colección que inició en la década de los 90. Gracias a haber nacido y haber vivido en el barrio de La Boca, frente al Riachuelo, cerca del Museo Quinquela. Creo que de alguna manera quedó en mí esa imagen de lo que era el barrio, de lo que yo había vivido en el barrio, ¿no? Los barcos, la bohemia boquense. Y bueno, empecé a coleccionar, empecé a interiorizarme por la historia de los artistas de La Boca, que la verdad es muy interesante porque La Boca, a principios del siglo XX, fue un arbor de artistas. Un semillero muy importante. Un semillero muy grande, un gran atelier. Sí, tal cual. Y además La Boca era un centro de atracción comercial, ya que era el puerto de Buenos Aires. Claro, claro que sí. Y ahí llegaban todos los inmigrantes, todos los barcos, y llegaba la cultura de Europa, que era la que de alguna manera se iba insertando en la vida de todos los pueblerinos, especialmente de La Boca. Y bueno, hoy estamos presentando de alguna manera Santiago Estagnaro. Sí. Ahí Estela está mostrando el catálogo de la muestra, que... Un catálogo hermoso. Un catálogo muy lindo. Y yo la semana pasada comenté que fui a ver la muestra, y es una muestra exquisita, exquisita, ¿no? Así es. Contanos un poquito más. Bueno, Santiago Estagnaro es una especie de misterio dentro de lo que es el arte argentino. Sí. Ya que es un artista que nace en el 1888 y muere prematuramente en 1918, apenas antes de cumplir los 30 años. Y si bien en los libros y en todo lo que tiene que ver del estudio, del arte, se hablaba mucho de Santiago Estagnaro, pero prácticamente no se conocía, claro, no se conocía ahora del artista. Se sabía que era un artista multifacético por todo lo que había hecho, porque era escultor, pintor, poeta. Poeta. Había participado en distintos sindicatos, en el sindicato de Caldereros, que era el principal sindicato en el barrio de La Boca. Era activista político, con ideas anarquistas, era un hombre de armas tomar. Ah, era justo donde tenía todos los hijos. Estaba muy relacionado con la actualidad. Pero no, nada que ver, este es otro tipo de... este es un pensamiento idealista más de la época. Me imaginaba. Y bueno, tuvimos la suerte desde la colección de tener un hallazgo importante de esta obra, que estaba escondida, estaba guardada durante más de 50 años, en manos de una mujer, una heredera de Santiago Estagnaro, quien un buen día fue a visitar una muestra que nosotros habíamos realizado de artistas de La Boca y poseíamos una pequeña obra de Estagnaro. Bueno, esta mujer se interesó, vino a nuestras oficinas y bueno, ella consideró que teniendo en cuenta lo que nosotros hacíamos por el arte boquense, éramos merecedores de tener ese legado de obras y de toda la documentación de Santiago Estagnaro. Bueno, lo primero que hicimos fue comunicarnos con el museo Quinquela, ya que Santiago Estagnaro era muy amigo de Quinquela Martín. De hecho, Quinquela Martín pone el nombre de una sala de Santiago Estagnaro, esto para que vean la importancia que Estagnaro tenía para Quinquela. Y bueno, Víctor Fernández, el director del museo, al ver todo este material. Otro que tiene la camiseta. Tiene una cabeza única y la verdad que está en el lugar indicado. Indicado. Él sí que está cumpliendo el sueño del PIB, ¿eh? Él está cumpliendo el sueño del PIB y además está cumpliendo la función que todos quisiéramos que alguien cumpla, ¿no? Porque a veces uno ocupa puestos que después no terminan cumpliendo la misión que tienen que cumplir. Si vos me permitís, también Walter Caporachi Miraglia, que está ahí presente viendo la audición. Ahí nos está acompañando. Otro que es un apasionado, bueno, de su abuelo, Miraglia, y de todo lo que es el arte de la boca y de la boca. Porque les vamos a contar dos cosas. Uno, los coleccionistas son unos apasionados bárbaros. Es como que parece que todas las obras son los novios o las novias, ¿no? Sí. O los hijos. Sí, bueno. Tal cual. Me lo dijeron alguna vez. Y por otro lado, los boquenses son tan apasionados. Porque yo vivo un caballito, pero no veo que sean tan apasionados. Pero los boquenses son muy apasionados. Lo que pasa es que tienen con qué ser apasionados. Porque la boca es apasionada. Es decir, la boca es un fervor de cultura. Claro. Todos los genoveses, todo lo que fue la movida artística, no lo tuvo otro barrio. No, es verdad. En la Argentina no hubo un polo artístico como tuvo la boca en el siglo XX. No, no, no hay manera de pensar otro lugar. No, no. Y tenés por ahí el caso más raro, el de Victorica. Victorica que viene de una familia patricia, una familia muy acomodada. Él decide irse a la boca a estar en un sucucho pintando sin necesidad de hacerlo. Pero bueno, eso demuestra el polo de atracción que era la boca para los artistas. No, desde luego. Así que, bueno, te contaba que, bueno, con Victor se diseñó, Victor decidió hacer esta muestra que se inauguró el 6 de octubre y que va a estar hasta el 25 de noviembre. O sea que no hay mucho tiempo, hay que ir ya. En el Museo Quinquela Martín, aprovecho para pasar el chivo, ha venido el periodo de Mendoza 1835, está de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No, y además tiene una característica, por eso lo decían el pequeño Leonardo, porque además de tener unos dibujos maravillosos, tiene mucha anatomía. Así es. Como hacía Leonardo da Vinci, ¿no? Yo la otra vez cuando lo comenté, lo relacioné un poco con Egon Schill, que también fue un artista que murió muy joven, ¿no? Bueno, ahí justamente hay obras de Egon Schill que hacen a la expresión del cuerpo humano que Santiago Stangaro seguramente tomó de él como para hacer esos estudios que él hacía. Galería Imaginario, directora Laura Garinberti, su celular 15-6788-6730. Sus espacios en defensa 1179, local 6, San Telmo y en el Hotel Regente Palace, Uypacha 964, su website www.imaginarioarte.com, su presencia en Facebook y en ferias nacionales e internacionales. Para contactarse, Laura Garinberti, arroba gmail.com. Noten Pinceladas. La Venus de Capua, de más de 2 metros, arribó a Buenos Aires. Desde el Museo Arqueológico de Nápoles se la podrá admirar hasta febrero en el Bellas Artes. Libertador 1483. Es una escultura realizada durante el Imperio de Adriano, 117 a.C. Va, más o menos, chirca, ¿no? O 138, un siglo más o menos en esa época. Artística Villalba ofrece siempre productos. Visitala. Sarmiento 1185. Está en Facebook e Instagram. Envíos al interior. En Surbarán, Cerrito 1522, se expone pinturas pop increíblemente hiperrealistas Agustín Viñas. Y en colección Alvear de Surbarán, Avenida Alvear 1658, se pueden disfrutar las obras de Vicente Forte, sus famosas barcas. Y Claudio Barragán acaba de inaugurar sus especiales esculturas junto a las pinturas de Mercedes Chamber, en el White Hall, en Icana, U672. Taller de la Ribera, de Gabriela Chicola, en Mercado y Restauración, Exposiciones, Charlas, Cursos del Mercado, Dorado a la Hoja y Restauración de Obras de Arte. Jorge Newbery, 3727. Lunes a viernes, de 14 a 20 y sábados de 10 a 13. Su teléfono, 4553-4924. El mail de la Ribera Club de Arte, arroba gmail.com. Estamos hasta las 17 horas presentes en Twitter y en Facebook. El teléfono, 4300-9470. El WhatsApp, 115511-4370. En este día tan especial. En nuestro espacio del arte de enseñar, les informamos que el Instituto IADEI, en el nivel secundario, tiene abierta la inscripción para 2019, turnos mañana, tarde y noche. Como novedad, el plan de analista de sistemas será solo de dos años. El IADEI los espera en Montevideo, 467 Capital, entre la Valle y Corrientes. Hoy, el director Gabriel Pirato Maza, presidente del Parlamento Mundial de Educación, presidente de la Asociación de Directivos de la República Argentina y rector del nivel superior del IADEI, nos contará sobre los planes de estudio. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va, Estela? Muy bien, muy bien. Varios, varios sábados sin poder comunicarnos. Sí, la verdad. Las actividades me lo impedían, de verdad. Bueno, pero ahora estamos, aún no de la manera tradicional, porque debido al temporal de la semana pasada no se pueden pasar las llamadas, pero igual estamos saliendo para estar con la audiencia. Perfecto, perfecto. Después, siempre, de cualquier manera, es buena. Ministra, estamos ya a plicas, a pocos días de la finalización de las clases. Sí. Cuando nosotros estudiábamos, la incluyo en este sentido, existía un sistema escolar en el cual cada año de estudios, de primero inferior, luego superior a sexto, modificaba sus planes, nunca eran exactamente iguales, sino que había una modificación de crecimiento en base a lo que que había sucedido en el año anterior. Es cierto. Vale, voy a decir, nosotros comenzamos el grado siguiente con los conocimientos finales del anterior, tercero a cuarto, cuarto a quinto, quinto a sexto. Y en sexto, en las escuelas oficiales de gestión, por supuesto, pública de gestión oficial, esta situación se marcaba muy intensamente, porque salíamos de las escuelas, en mi caso de la escuela Presidente Roca, que está al lado del Colón. Sí. Y la ubica. ¿Cómo no? Y tiene esa, con esas columnatas que parece una facultad. Es cierto. Este, no hay, no hay ninguna escuela en Buenos Aires que tenga esas características de tipo universidad. Bien, sexto grado, usted lo preparaba para poder rendir en cualquier establecimiento, porque en la década de 30 y comienzos de la década de 40, se rendía examen en todos los colegios nacionales. No, se ingresaba directamente. No era solo el Buenos Aires y el Peregrini, sino todos los colegios nacionales tomaban un examen donde podían rendir mil y entraban cuatrocientos, digamos así. Claro. Esa planificación era totalmente distinta. Hoy hay una reiteración, hay una mala reiteración, porque observen que desde hace años, el año próximo se va a cumplir en quinto, hay en el nivel secundario una NES, N-E-S, que significa Nueva Escuela Secundaria. Ajá. Esta nueva escuela secundaria resulta que tiene casi las mismas materias que la anterior escuela secundaria, que en el anterior plan, o anteriores planes, algunos antiguos, salvo pequeñas modificaciones en ese sentido. Quiere decir que hicimos un cambio. Recuerde usted que yo insistí siempre en mis audiciones con la palabra transformación educativa. ¿La recuerda? Claro, claro que me recuerdo. Yo insistía en eso, porque el cambio es un cambio como si usted se cambiara un vestido para salir mañana. Sí. Entonces, es un vestido que se cambia por otro. Acá lo que necesitamos nosotros es cambiar, renovar absolutamente todo para que los alumnos puedan estudiar de una manera distinta. Un cambio radical. Exacto, exacto. Sin referirnos al partido, por supuesto. No, no. Entonces, usted, con un tronco común que muchas veces existió, y tener la oportunidad de seguir en la parte de los dos últimos años para su carrera, para lo que va a seguir en la universidad. Eso facilita muchísimo. Fíjese que una de las tesis mías en una licenciatura fue la polivalencia educativa. Claro. La polivalencia significaba que a usted le iba a servir todo, porque usted se iba a recibir de lo que iba a necesitar. Sí. Y en este sentido, en este sentido, es importante que también la universidad cambie. Este es la, no obstante existir, por ejemplo, cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, existía el plan C. Sí. Hoy debe ser el plan W, no estoy hablando en este momento. Cuando yo fui profesor, la viajé. Así que se imagina que esas modificaciones son muy tradicionales, pero además producen el tema de las equivalencias. Cuando uno deja, después tiene que rendir materias anteriores de periodos porque no las teníamos. Tenemos que buscar la transformación educativa. Y fíjese que siempre el mejor ejemplo es el propio. Porque existía el plan de analistas de sistemas tan importante, de tres años, que sigue en todos los órdenes de tres años. Usted sabe, Estela, que la informatización se nos viene encima como una luz de nieve. Sí, sí, sí. Vamos a tener todo informatizado. Usted sabrá el home bank y todas las cosas esas que significan trabajar menos para el otro. Desde ya, desde ya. Usted pide, exacto, usted pide, usted pide algo o marca un número de teléfono y empiezan a pasar seis o siete u ocho discos preguntándole, agregue esto, toma este dato, es mujer, es varón. No, no, por supuesto, por supuesto. Entonces cuando terminó de contestar todo, se corta. Sí. Que significa que la parte informática, para que usted logre su consulta, va a tener que ser poco menos que un endioxado. Y eso significa justamente la planificación de la informática. Y analistas de sistemas faltan en este momento y van a faltar muchos más. Entonces logramos nosotros, en el día de ese Montevideo 417, que sean de dos años. Me parece perfecto. Se necesita mayor rapidez. El mundo corre cada vez más rápido. Doctor, yo le pediría que la semana que viene hablemos solamente de este nuevo plan. Porque me parece... No, me parece excelente. Me parece excelente. Porque eso es lo que hay que recalcar. Y vamos a poner énfasis en eso y vamos a explicar por qué es necesario. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y será hasta la semana que viene. El plan siempre lo pone usted. Sí. Hasta la semana que viene y esperemos más cómodos. Feliz fin de semana largo. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. 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 Incomodísima estaba, pero bueno. Claro, porque una cosa es cuando se pasa la llamada. Bueno. Valió la pena. Se escuchó perfecto. Ahora yo les pediría que... Bueno, un momentito. No les pido nada. Pero estén preparados para un poco que haya un diálogo y preguntarse algunas inquietudes que hayan salido, digamos, después de toda esta charla. Espacio de arte. Espacio de arte. Atelier Marisa Rossi, su penacoteca. Taller de teatro La Canchita, cargo de Manuela Méndez, actriz y directora en Sargento Cabral 881. Para que no se olviden la dirección. Ah, el teléfono es 4328-7410. El mail, lacanchita, arroba manuelaméndez.com.ar Mercado del arte, subastas, 30 años con el arte. www.trastiendasplus.com. La revista digital dirigida por Mario Gilardoni. No te la pierdas. Artículos de gran interés. Galería Imaginario, directora Laura Garimberti. Su celular 15-6788-6730. Sus espacios en defensa. 1179, local 6, San Telmo. Y en Suipacha 964, el Hotel Regente Palas. www.imaginarioarte.com. Su presencia en Facebook, en ferias nacionales e internacionales. Laura Garimberti, arroba gmail.com. Bueno, a ver, les toca a ustedes. María, preguntarte. Pregunta. Haciendo referencia a Santiago Stein Haro, él era escultor y pintor. Y lo que uno puede ver es que él tomaba sobre la base del dibujo y seguramente después lo llevaba a la escultura. Vos te manejaste de la misma manera. Yo te cuento. A ver, a mí es interesante. Cómo pensás la obra, ¿no? Sí, yo empiezo a imaginarme distintas poses. Y modelo siempre el boceto en arcilla. Ah, bien. No, es muy raro que lo siente así con lápiz. Qué interesante, sí. Es como que me lleva a las tres dimensiones, pero automáticamente. Sí. Y todo eso para mí resulta como un preaprendizaje de lo que va a ser después, ¿no? Con las complicaciones. Tú necesitas tocar la materia. Ah, sí. No, es apasionante. Qué cosa, ¿no? Debe ser como un bosquejo en la pintura, para vos es el... Sí, qué bueno. Siempre empiezo con arcilla. Lo he intentado con lápiz y papel y... No hay caso. No hay caso, no, no. Nada que ver. Interesante tu pregunta, ¿eh? Sí. Después, bueno, a ella la llevo... El tema es a qué material. Claro. Porque supongo que el mármol no soporta partes muy finas abajo porque es muy pesado. Claro. Exacto. Las antiguas esculturas, vos ves personas apoyadas en un tronco o que están siempre con algo... Con una base fuerte. Claro. Porque se parte, se cae. En cambio, tengo un bebé, por ejemplo, bien regordete que hice y está apoyado en tres deditos del pie, pero está en bronce. Claro. Claro, te iba a decir, según las figuras que vos elegís o que pensás, como preguntaba él, si pensás también en qué material a futuro lo vas a realizar por esto, que admite el peso... Limitan, limitan los materiales en ese sentido. ¿Y vos tenés esculturas? No. ¿Como colección? No. ¿Esculturas no? No tengo, pero puedo pesar en este momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Y en el caso de... ¿Él hacía esculturas? Sí, 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 sí. ¿Y vos tenés esculturas? ¿Qué material? Hay una escultura en madera, pero él hizo piedra, hizo un torso, hizo un facundo, participó en un concurso en Uruguay por un busto de artigas, porque estagnaron... No, la familia llega de Italia, de la Liguria, pero se instalan primeramente en Uruguay, él nace en Uruguay, y a los tres años se vienen a instalar acá a Buenos Aires y definitivamente se instalan en la boca. Así que sí, sí, era escultor, no hay muchas esculturas, después se ve que se dedicó más a lo que es el estudio de los dibujos y el cuerpo humano también, que bueno, hay una serie de trabajos del cuerpo humano muy similares a lo que hacía Leonardo da Vinci. Sí, absolutamente, no se pierdan la muestra, por favor. Y lo que se ve en el museo es una serie de 120 obras, sobre un total de unas 400 obras que se hallaron, hubo un muy buen trabajo de Yamila Malera, que es la actuadora del museo, y en el catálogo van a poder ver unos escritos de Yamila que realmente son muy muy buenos, donde hace referencia a cómo Santiago Stagnaro trabajaba y en qué se apoyaba él para hacer esos estudios. Y Walter Caporici Miraglia también hizo algo. Hay un trabajo extraordinario de lo que es la cronología de Santiago Stagnaro, bueno, él ya se lo conoce porque ha hecho la de Quinqueda Martín. Es un capo de obras de la boca. Es un investigador de la vida de los artistas. Absolutamente, absolutamente. Así que no, en el catálogo está la cronología de Santiago Stagnaro muy muy bien realizada por Walter. ¿Qué más? ¿Alguien le quiere preguntar algo? Yo le quería, te quería preguntar personalmente si algún material te resulta más difícil, digamos, a la hora de hacer una escultura, porque dijiste que pasaste de la piedra o del mármol a la madera. He probado todos los materiales. Cerámicas, terracotas, yeso, resina poliéster, cemento, todos. El último, como les conté, fue la madera. Hay materiales que no los volvería a trabajar. Por ejemplo, la resina poliéster. Ah, yo te iba a decir. La rechazo muchísimo. Y se usa muchísimo ahora, ¿eh? Se usa, sí, pero no. El primer premio del Salón Nacional ahora de este de artes visuales es un resina poliéster. Para mí no me resulta, bueno, no sé, buscó. No, vos querés más la materia de más. Yo hago así porque me imagino queriendo tocar la materia, ¿no? Imagínate un marmol, un bronce, lo tenés mil años, puede estar a la intemperie. Claro. Son materiales más nobles, claro, verduras, obviamente, ¿no? Es como que me encantan esos y, bueno, son también un poco exquisitos, ¿no? No, desde luego. Bueno, yo les pediría que vayan diciendo ahora puntualmente, repetimos la fecha de tu muestra. Voy a estar en la caja de cristal del Banco Ciudad del 6 de diciembre, que los espero a las 18 horas a la inauguración, hasta el 31 de enero. En Florida y Sarmiento. Van a estar en las vitrinas. ¿Cuántas piezas vas a poner? Llevo 14 horas. Ah, bastante. Sí, sí, sí. Así que... Hay que ir a verlas. Hay que ir a verlas. Hay que ir a verlas. En distintos materiales, así que vamos a ver. Va a ver de todo un poco. Gran trabajadora, ¿eh? Llega tiempo el mármol. Y el bronce también, porque uno a veces piensa, bueno, modelo en arcilla, de ahí hay que sacar toda una maldería de yeso. Se hace la colada de cera y eso va al fundidor. Y sí, desde allá. Después el tema de pátina va a ser... Es laborioso. Es muy largo, pero es precioso. Repetimos la dirección donde se puede ver sus obras y la colección. Y la canchita. Todo junto. Todo junto. Bueno, la dirección para todos sería Sargento Cabral 881, Planta Bajá. Ahí está el espacio Huellas, donde está mi atelier y las obras en colección. ¿Cuántas veces habré pasado por ahí, te espiaba por la ventana? Sí, hemos charlado un par de veces también. Y bueno, y el proyecto es este, el Centro Cultural Borges, el año que viene, con obras abstractas. Se hizo la selección a través de Julio Zapolnik. Y bueno, la fecha todavía no está estipulada, pero es en agosto del año próximo. Desde ya. Ahí los invito. ¿Y en tu caso? Bueno, la muestra de Santiago Stagnaro, la leyenda del pequeño Leonardo, en el Museo de Bellas Artes, Benito Quinquela Martín, en la avenida Pedro de Mendoza, 1835, en el barrio de La Boca, hasta el 25 de noviembre, podrán ver una maravillosa muestra de un moderno, un precursor del modernismo en la Argentina. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. A vos. Me he encontrado con tres apasionados del arte, cada uno desde su lugar, ¿no? Y el arte sin pasión no existe. Gracias. Así que muchísimas gracias. Y me olvidaba de decir que el Vaparodi está escuchando y viendo Pinceladas y felicita por el programa. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están. Y supongo que Estela Lucialdo también. Y bueno, muchos. No quiero olvidarme de ninguno. El equilibrio del alma y del cuerpo es una obra de arte. Podemos intentarlo con la homeopatía por intermedio de la doctora Nina Basilieva. Sus teléfonos 4372-0323 o 4372-3117. Taller de la Ribera de Gabriela Chicola, enmarcado y restauración, exposiciones, charlas, cursos de enmarcado, dorado a la hoja y restauración de obras de arte. Jorge Newbery, 3727. Lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 10 a 13. El teléfono 455-34924. El mail de la Ribera Club de Arte arroba gmail.com. Santiago Ostañaro, la leyenda del pequeño Leonardo. Curaduría Yamila Balairas. Cronología realizada por Walter Caporici Miraglia, Gustavo López y colección Mose. Hasta el 25 de noviembre en el Museo Benito Quinquela Martín. Avenida Pedro de Mendoza, 1835. 1835. Espectáculos con Ana Corbellini. En pinceladas y otros condimentos. ¿Qué tal, Ana? Bien, hoy no estoy pasada por agua. Pues sí, la verdad. No, no, porque el domingo y el sábado no pude llegar porque estaba en agrovisión. Bueno, contanos. Bueno, primero le voy a dedicar el programa a Stan Lee, que es el padre de Spider-Man. El padre casi de Marvel completo. Bueno, a los 94 años se fue a jugar a otro lado. Y también voy a recordar y mi respeto a los tripulantes de Lara San Juan. Muy bien. Hubo ocho estrenos. Yo voy a hablar primero de los dos, uno europeo y uno americano, que son re importantes. El primero no lo puedo dejar de nombrar porque es el director que yo más amo, que es Jean-Luc Godard. Se llama El libro de imagen. Es una película que se presentó en el último festival de Cannes y con esto ganó nuevamente la palma de oro especial. Jean-Luc Godard, con sus, no sé, creo que tiene 90 años. Uno de los pocos que quedan de la Nouvelle-Bac. Es una película, como él hace los ensayos, que es como un collage con sonido e imagen. Qué bueno. Imagen que son la historia del cine y sus películas desde la chinesa hasta las siguientes. La verdad que la película es una película como las que hace Godard. No es fácil entenderlo, no es fácil verlo. Lo que pasa es que los que ya estamos acostumbrados, para mí Godard es lo más grande que hay en el cine europeo. Es único, es un representante increíble. Tienen que verlo, aunque sea para mirar toda la parte plástica de la película. Porque además él trabaja los colores, trabaja las frases, trabaja... La verdad que es una maravilla. Verdaderos artes visuales. Totalmente, totalmente. Además que al tener tanta plata como la que tiene, no le importa que la gente no vaya al cine. Pero me encanta que además a la edad que tiene, sigue haciendo lo que él cree que es el cine. Así que al libro de imagen vamos a ponerle cuatro pinceladas inmedias. Y ahora viene una película americana dirigida por el genial Spike Lee. Spike Lee es un director de negro, contestatario, maravilloso, que hizo el infiltrado del Ku Klux Klan. Con el hijo de Denzel Washington, John David Washington y Adam Driver. Y es una historia verídica que pasó en 1970 en Colorado Spring. Que es cuando dos, un policía negro y uno judío, se infiltran en la filial del Ku Klux Klan en Colorado Spring. La película es maravillosa, es brillante. Perdón, perdón, el gallo que sonó. No importa. Es de mi celular, lo siento. No importa, está todo bien. Está todo bien, yo dije, ¿qué pasó? Es más libre. No, perfecto. La verdad que la película además tiene muchísimo humor y tiene una cosa increíble que es la realidad actual americana mostrada desde 1970. No se la pierdan. Esa pareja, Driver y el hijo de Denzel Washington funcionan maravillosamente. Así que el infiltrado del Ku Klux Klan, cuatro pinceladas y media. Y después vienen tres películas argentinas que son imperdibles. La primera es un documental, El silencio es un cuerpo que cae. Es de una chica cordobesa que se llama Agustina Comedi. Y estuvo presentando un último bafis y ganó, no me acuerdo qué premio. Y es un documental manejado como si fuera un rompecabezas con la historia de su papá, que era Jaime. Jaime que hasta que nació ella era gay en la Córdoba tradicional de 1970. Y a partir del nacimiento dijo que no iba a ser más gay. La película está realizada con todas las filmaciones en 16 milímetros del papá. Lo que se ve en esa película no podés creer que en Córdoba pasara lo que pasara. La película es maravillosa. Es maravillosa porque además la película empieza con una frase dicha en voz en voz que dice cuando vos naciste una parte de tu papá murió para siempre. Y a partir de eso ella investiga toda la historia de su padre. Maravillosa como está afirmada. Así que el silencio que cae, que el silencio es un cuerpo que cae, vamos a ponerle cuatro pinceladas y media. No puedo no nombrar el documental de mi amigo Sergio Wolf, que se llama Esto no es un golpe. Que también estuvo en el bafis y es la historia, es el documental que él investiga todo lo que pasó en Semana Santa. Cuando la famosa frase del señor Alfonsín, el presidente de la nación, la casa está en orden y por supuesto que él investiga como si fuera un detective, como hace siempre en su película Sergio, pero ¿con quién? Con el señor Aldo Rico. Con Aldo Rico, con Leopoldo Moró, con Cotino Siglia. ¿Qué es lo que decían? Es increíble porque los compañeros de él dicen que era una cosa y él decía totalmente otra. Y muestran imágenes de archivo. Uno recuerda, porque yo fui a la plaza y recuerdo, como te decían en la tele, en vez de estar viendo televisión, venga a la plaza de su barrio. La verdad que es un enigma lo que pasó entre Rico y Cotino. Yo le voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con la película. Yo en ese momento, estábamos volando, Coco y yo, en el avión de un amigo que alquilaba, al por ahí. Y no sabíamos qué pasaba. Él pedía espacio y no podía... Y no podía volar porque iba... No, la verdad que la película está muy, muy bien. Yo tengo mis diferencias con Sergio, pero con Sergio tenemos diferencias desde hace años. Así que, esto no es un golpe, vamos a ponerle cuatro pinceladas. Y voy a nombrar el documental Impuros, que es un homenaje a las 5.000 polacas judías que trajeron engañadas desde 1880 a 1930 para trabajar de prostitutas en la Argentina. Muchas gracias. De nada. Estuvimos en conexiónabierta.com.ar junto a ustedes en el programa 992. Tela, Cibi, equipo con Tere Mármol en los controles y mucho más. Gracias a todos nuestros queridos amigos por seguirnos cada sábado. Nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde. Buenas semanas y no me olviden. Auspiciaron este programa. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ediciones Botella al Mar. Más de 65 años editando Poesía Argentina. Dr. Luisa Gote 2280, séptimo piso, Buenos Aires. Telefax 4803-8246. Ediciones Botella al Mar arroba yahoo.com.ar. Facebook, Ediciones Botella al Mar. Espacio I, Lugar Cultural. Directora, Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. www.espacio-i.com.ar. Galería Arenales, Arenales 1925. Teléfono 4813-5550. Lunes a viernes de 16 a 20 horas. www.galeriaarenales.com.ar. Galeria Arenales arroba gmail.com. Facebook e Instagram. Espacios para exposiciones de artistas y profesores que organizan talleres, seminarios, clases, charlas, conferencias, workshops. Instituto Yades. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Pinturería Artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario. Artesanías y hobbies. Sarmiento 1185. Teléfono 4382-4305-8189. Facebook, Instagram. Artística Villalba arroba wallcinectis.com.ar Surbarán. Desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658. Y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Informamos que el Instituto IADES de Montevideo 467 posee nivel secundario en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de Lengua y Literatura y Analista de Sistemas. 62 años avalan la trayectoria de más de 19.000 egresados. Lo reiteramos. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.